¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién se puede ver? No, no, tak si es. No, no, pero aquí lerez. ¿A ver si a ti? ¿L Оч談ar con marcha en marcha? ¿Cuál es esta velocidad? ¿Voyoy? ¿La Visual. ¿Canga? Aquí. Aquí, aquí. 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 Yo aquí. Aquí. No, sí, aquí. No, sí. No, sí, aquí. No, no, entonces. ¡Dobrido! Espera, espera, espera. No es así. ¡Dobrido! ¡Nos deméguense! No es demasiado... No es tan adelantado. No, no sé. ¿ lost feeling. ¡No me ll buttando. El señor, hablaron de la Fundación de los derechos de la com Cosminación. No. ¿Qué es la persona? ¿No? Ahí. Bueno, a eso se van a ver otra. Esto está ahí. ¿Le que es de otra persona que sigue? No, yo. ¿En qué? ¿No? No, eso se van a ver. ¿No? 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 ¿Qué tipo es un mundo? ¿Qué es un mundo? ¿Qué es un mundo? ¿Dónde vas a irlo? ¡Déj��ad! ¿Quién es el mundo? ¿Quién es algo que está buscando? ¿Eh? ¿o? ¿Me lo ves? ¿ Centralmente estáis en tu viaje? ¿Ya? ¿Ya? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! undo Ah, uuua, yo soy Ah, eeuh Ah, hay Euh ¿No? ¿No es que la otra gente? ¿Cómo? ¿Cómo? Luan, ya sea lo que estáis que tú... ¿No te vas a Scripture a hacer? ¿Qué data es mi tiempo? ¿A qué? ¿Cuál es mi tiempo? ¿Aline conectado en la clube? ¿Aloy en la clube? ¿Aloy en la clube? ¡Gracias! Es del majejo! ¡Ellas son esos son los majejos! ¡Ellas son los majejos de los majejo! ¡Donde cabraba fue ahí! ¡Aleja de que lähde! ¡Para que no me hay tiempo! ¡Para que no me estáis! ¡No te preocupes! ¡Ellas otras pones! ¡No te preocupes! ¡Esto es medio marco, hay un majejo! ¡Hace el majejo! ¡Sentamente, no te piensé! ¡Eso es mi majejo! ¡Sentamente, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡V happily, por cuatro ruimas! ¡No ¡No! No, no, no. 저기 그 제 구역인데요. 만약에 여기서 저 때리면 사람들이 가만 안 있을걸요? 저기요, 내 말 잘 들어요. 겁대가리가 없으면서 대가리가 안 돌아가면 대가리 깨집니다. 대가리 깨지기 싫으면 앞으로 나 같은 사람 근처에 얼씬도 하지 말고 반경 50m 내에 나타나서 도망하십시오, 알겠어요? 대가리요? 안 도망가요, 50m. 말이 좀 심하신 것 같은데. 도망가요, 50m. 제가 마약 아니라고 분명히 말... 몽십리사! 몽십리사! 아악! 무슨 말이야. 도망가요. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete para mí! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así que voy a Radio ¿� sientes de eso? Sí ¿Puedo llenar? Ah, ¿por qué? ¿Puedo llenar? ¿Puedo llenar? No hay! ¿Puedo llenar? ¿Puedo llenar? ¡Gresa, no hay! ¿Puedo llenar? ¿Puedo llenar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah!, ¡eh! ¡E, Greater! ¿¡E,江 Ávila? ¡Está bien! ¡E, Standard! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¿Por qué no haybully este lo que les habla? ¡Pues auberá! ¡Estás bien! ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Dónde estábamos 2 veces? ¿Dónde estábamos 2 veces? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Jablas? ¿Dónde estábamos? U야, 나보다 sí, estábamos un cont Tight. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Que chanel! ¡Las chanel! ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo se ha ido? ¿Horangie, te déjure? Si, si, si... ¿No? ¿Que más? ¿Qué es lo que sufrí? ¿Qué es lo que se guarda? ¿La muerte de gama, ¿está? ¿No? ¿No? ¿Qué es lo que se guarda? ¿Es algo así? Tomás ¿Ahgustés? No se supöyle que hay algo ahí Tomás, soy yo no soy 90, Aqua ¡Pante correa la j focusing! tú choc ¡Suscríbete al canal para os actuar! No me interesa. A. Hey o'clock. C. Yo, yo, la radio de gran slavery es el que se te viajera es el que se. Señor? Sí. Yo, que la radio de gran la gente que se te viajera es el que se ha hecho. Si, eso es el de gran la vida. La radio de gran el trabajo es el que es el que se ha hecho. D. ¿ PM? ¿ PM, ¿ PM? ¿ PM, ¿ PM? ¿ PM? ¿ PM, ¿ PM? ¿ PM? No hay otro. El sistema de la organización. ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Macao? No es eso, no es eso. 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 Ok, ok. Ya sí. Seguro. Seguro que sea. Seguro que no hay un brazo chile. No hay un brazo que se salte y chile. No hay un brazo. No hay un brazo y ¡ chaos! No hay un brazo. Ah, lo tiene que irme de andعraud. Ah, ¿qué es eso? No hay un brazo. Por supuesto que no hay un brazo. No hay un brazo. Ya es... Lo o... ¡Jesu ya! ¿Veis? ¡Jesu ya! ¡Puede que quede! ¡No! ¡ �urecho Dame! ¡Ah, ¡dale dides se Ariel! ¡Jesu ya! ¡ acabaré si overlapping! ¡Ahora pronto! ¡... cuando quitamos juntos.» ¡Veis dejar por dentro, ¡aj Heroes! ¿As N- Si no intentaron venir? ¿Qué pasa? 너 왜 숨지? 커다란 사과가 쿵 하고 떨어졌어요 Cierre-ciguerre-ciguerre, Así que está aquí, así que está más temprano. Ah, está muy bien. Cierre-ciguerre, Así que está aquí. Está muy bueno, entonces. Cierre-ciguerre-ciguerre, Cierre-ciguerre, ¡ah! Está muy bueno. Todas y fresas y yeas también. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¿A sector de acá? ¡Gracias, ¿no? ¿A sector de acá? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me siento. Ah, ¿qué? Me siento. Ah, que la gente te vaac grossir. 발oc healing me organisó? Me siento. Me siento. Pero decimos. Antes de ver. No, no. Ura, no. Mucho es根. No, John. Eska es... Inte de ver la más. Ah, ¿qué pasao? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí. No, no. Sí, sí. ¡Ah, sí! Yo, pues... Mejor que... Mejor que... Mejor que... Sí. Mejor que... Te ayuden a... Sí, sí. Te voy a ir. ¡Suscríbete! ¡HATrä embaixo! ¡HATRA! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡HATRA! ¡Hat stopped! ¡H Haupt uno va allá presente! ¡Oh soy potential! ¡HATRA! ¡J Va para, yo voy! ¡No! ¡Nos vamos día es dobrze! ¡No! ¿Dónde estáis de verdad? ¡Suscríbete! Ad classmates, me llaman y no te traje de nada. ¡Ah! ¡Joh, sí! ¿Todo esto es lo que te lo digan? ¡No es mi malвигación de cara te quedas dejó! ¡Ey, sí! ¡Dónde está bien tu asesino a ti! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.